Por andar con mi guitarra siempre afirmada en mi pecho como si fuera su lecho y mis manos fueran garras sus dulces sones me amarran, se hace un eco mi canción que corre por la extensión muchas veces le prevengo que me parece que tengo de madera el corazón canto al niño y al anciano y a los maestros rurales que luchan por sus ideales y yo a su lucha mi hermanos por ello mi canto ilbano por su sentida nobleza y con profunda tristeza canto al horror de la guerra canto al hombre de mi tierra que lucha con la pobreza soy la voz del obrero de este pueblo esclavizado por la bolsa y el mercado y por buitres extranjeros soy la voz del chacarero donde el trigo no germina soy la voz de mi Argentina y con mi canto paisano soy la voz de mis hermanos que cayeron en Malvinas es mi voz como un clarín para remover la historia y para honrar la memoria del general San Martín el glorioso paladín que recuerdo en este día y grito con mi poesía de uno a otro con fin cuantos cuantos San Martín te hacen falta patria mía quiero dementir la historia que de niños me enseñaron viles que desembarcaron desde la tierra española cubiertos de oro y de gloria para su tierra rumbiaron nuestra América violaron con avarientos motivos y millones de nativos que con saña nos mandaron como a héroes se los honra que América descubrieron que su vida expusieron y que hay que honrar su memoria quienes escribieron la historia a las mentiras se aferran a las verdades le erran olvidando su desmanes son los ladrones más grandes que pisaron en mi tierra no digo que hubo extranjeros trabajadores y honrados que a la América llegaron y de orgullo se encendieron aquí sus hijos crecieron al pibos criollo arrogante que aman nuestros estandartes y engrandecerlo es su meta y que a mi patria respetan más que muchos gobernantes aunque es muy triste mi canto es mi orgullo ser cantor esta es mi tierra señor soy de aquí y aquí me planto por eso mi voz levanto a usted que escuchó mi trino aunque tristes los caminos de este país tan hermoso estoy feliz y orgulloso de haber nacido argentino a usted que escuchó mi trino